Si llegamos a la presidencia del 2023, tenemos que hacer las cosas más rápido y más profundamente. Que disculpen un poquito el encuadre y la luz, pero estoy trabajando en el despacho, no ando a la computadora, estoy haciendo lo que puedo con el teléfono. Está bien. Fernando, me gustaría la primera impresión tuya sobre la elección de Brasil y las consecuencias posteriores, ¿no? Bueno, para empezar es una elección en la que yo estoy contento de no haber tenido que votar, porque la verdad es que no me gustaba ninguno de los dos candidatos. Creo que fue una elección muy reñida que abre una perspectiva complicada para Brasil. A mí me dejó, yo tenía más confianza en las capacidades de estadista de Lula. Nunca me pareció que Lula fuera como los Kirchner, con todas las críticas que pueden hacérsele. Pero en ninguno de los aspectos, incluido el de la corrupción, me parece que sean asimilables. Pero me preocupó mucho el discurso que dio sobre la avenida paulista, ¿no? Me pareció un discurso vengativo. Identificó su triunfo con el triunfo de la democracia. Calificó de fascista al gobierno de Bolsonaro. Que no lo fue, puede haber tenido elementos, por supuesto, muy regresivos en su discurso social y muy contrarios al espíritu moderno y liberal. Pero no me parece que haya sido una dictadura, ¿no? Me dejó muy preocupado esto, porque yo sigo desde hace mucho el proceso brasilero. Mi primer reportaje como periodista lo hice a inicio de los 80 a Lula, en San Pablo. Y me asombró un poco este tono demasiado confrontativo. Y me preocupa también el hecho de que Bolsonaro no esté reconociendo la victoria. Me parece que eso es una mala señal en todos los casos. Lo fue aquí con Cristina Kirchner y también lo es para Brasil. Esta relación con el Congreso se parece mucho a la situación con que llegó Macri al gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros fuimos el primer gobierno argentino que no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y eso se dice siempre que el gradualismo fue un error. Yo coincido, creo que si llegamos a la presidencia del 2023, tenemos que hacer las cosas más rápido y más profundamente. Pero fue, el gradualismo fue un error, pero no fue un error, no fue un error no forzado. Fue un error forzado. Es decir, era muy difícil poder hacer otra cosa cuando uno tenía, por un lado, una bomba de tiempo económica muy grande. Una situación en que la propia sociedad argentina no era consciente del nivel de distorsión macroeconómica en la que estábamos y, por lo tanto, no estaba dispuesta a hacer correcciones. Y encima tuvimos en contra no tener manejo de ninguna de las dos cámaras. Solamente cinco gobernadores de 24, un diputado de cada tres y un senador de cada cinco. La CGT en contra, los piqueteros en contra, el club del helicóptero siempre listo para destituirnos. Entonces era difícil hacer otra cosa que no fuera gradual, porque hubiera probablemente... Quizás hubiera salido mejor, quizás nos hubieran derrocado. Y recuerdo que uno de los grandes logros del gobierno de Cambiemos, por el cual tenemos la posibilidad de volver ahora al gobierno en el 2023, es que logramos terminar el mandato después de 90 años de gobiernos que no lo terminaban, de gobiernos civiles, no peronistas, que nunca terminaban el mandato. Fernando, bueno, hay una disyuntiva ya generada por el kirchnerismo con respecto al tema de las PASO. Le han agregado ahora las elecciones legislativas intermedias. ¿Cuál es tu visión con respecto al tema? La primera es que nuestro ministro del Interior es un ignorante, que no sabe que las elecciones intermedias tienen rango constitucional y que no basta un proyecto de ley, de manera que a menos que piensen en una reforma de la Constitución, no se entiende la declaración de suprimirlas. Lo segundo es que, claramente, el kirchnerismo creo que ha hecho una sola innovación, un solo aporte a la institucionalidad argentina, que fue justamente las PASO. En todo lo demás han sido enormemente destructivos, en términos de la justicia, de la independencia de los poderes, en niveles de corrupción, en todo lo que sea institucional, han hecho un desastre. La única buena que tenían era las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO permitían y permiten que los candidatos opositores no sean decididos en una mesa de dirigentes, sino por los propios ciudadanos. Para eso existen.